24 de febrero de 1500, día de San Mateo. Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, hijo del emperador Maximiliano y su esposa Juana, hija de los reyes católicos, por fin vieron su alegría coronada con el nacimiento de un hijo. El infante que vino hacia el mundo tenía una hermana mayor, Leonor, y el linaje cuenta también después de él con Isabela, Fernando, María y Catalina. El acontecimiento, esperado impacientemente, se produjo en el canto. Nuestra comunidad en que esté libre de culpas. Vamos al fondo de la cuestión. Lázaro de Tormes contesta mi requerimiento para librarse de los rumores sobre el caso. Creo que esta es la situación peculiar entre un marido complaciente y usted. Yo le había dicho, señor, yo le había advertido, cuidado, prudencia, a echarse a muita fría. Y hasta con cierta dueldad. Bebe, madre. Lázaro, si llego viva a Salamanca, podremos alquilar una casilla, boguizar de comer y lavar ropas. Pero no tenemos dinero en el bolsito, no hay ni media. Mira, guardo unas blancas aquí. Son el último recuerdo de tu padre cuando fue morirero. Con esto podremos comenzar. Con mis guisos. Algún trabajo me da. Son el último recuerdo de tu padre cuando fue morirero. Son el último recuerdo de tu padre cuando fue morirero.